Tenemos comunicación con nuestro analista Rubén Tamboleo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué te parece el aquí aliado Garzón? Bueno, aquí decir sobre todo dos cosas. Una, que esto es una cortina de humo. Y dos, que esto es un ministerio vacío, como muy bien habéis apuntado. Una cortina de humo en un contexto en el que la gasolina está absolutamente disparada, más que nunca en España, la luz también está batiendo continuamente precios históricos y eso es lo que de verdad afecta al consumo de los españoles. Y en cuanto a las competencias, recordar a todas las personas que nos ven que las competencias de consumo están especialmente en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos que tienen competencias, por ejemplo, de higiene, de revisar locales y de cerrar incluso locales cuando estos están muy mal. Entonces, esas son las dos cosas. Que es una gran cortina de humo, no tanto una salida de tono, sino más esa cortina de humo para distraer. Y otra, que esto, como apuntabais en otro sentido, es un ministerio completamente vacío porque las competencias están en otros lugares, incluso también en la Unión Europea. ¿Crees que Garzón tiene todos los números para ser cesado en la inminente remodelación del gobierno? Bueno, los números en este caso los reparte efectivamente el Partido Comunista de España, que tiene una serie de cuotas, como puede ser Alberto Garzón, como puede ser Yolanda Díaz, que tenía también el carnet del Partido Comunista y que no era originalmente de Podemos. Y también ahí tenemos a Enrique Santiago, recordémosle, me parecerá mismo, al frente de Agenda 2030. En este contexto tenemos que volver a recordar que el gobierno de España actual es uno de los gobiernos más grandes que ha tenido España, yo creo que nunca seguro, y es uno de los gobiernos más grandes de todo el mundo, cuando además somos uno de los países más descentralizados de todo el mundo. Entonces, desde luego, uno de los que ahora mismo debería salir y que su ministerio debería ser eliminado es Alberto Garzón, porque como también muy bien apuntabais, este ministerio estaba tradicionalmente en sus escasas y muy pocas competencias, estaban ligados a otros ministerios, como puede ser el de Sanidad, que también en España es un ministerio muy, muy, muy vacío. ¿Tú crees que la presencia de este hombre, de Alberto Garzón, en el Consejo de Ministros es la demostración de que estamos en manos de un gobierno de indocumentados? Bueno, es que él mismo ha tenido toda una serie de pronunciamientos que se salen de lo que sería la ortodoxia política y del respeto hacia el conjunto de los españoles. Uno de ellos es que, siendo el ministro de Consumo, parecía que se estaba riendo de todos nosotros porque decía que le preocupaba y hacía el seguimiento de cómo está el precio de la luz. Oiga, usted, le recuerda a todo el mundo que es el ministro de Consumo. Son ustedes los que tienen de verdad que hacer un plan y hacer grandes medidas estructurales. No solo este parche que se ha apuntado Pedro Sánchez de bajar temporalmente, temporalmente, por eso sería una medida coyuntural, de bajar temporalmente la luz. Eso es lo que preocupa de verdad a la gente. Entonces, lo que tienen que hacer es un plan, un plan de verdad de medidas estructurales para bajar la luz y dejarse de esto. Que lo que pasa es que, pese a que es una cortina de humo y no habría ni siquiera que hacerle caso, lo que pasa es que, claro, somos uno de los países con mayor capacidad de producción y que exportamos enormes cantidades y tipos de productos de esta materia. Y esto lo que hace es crear inseguridad a la gente, a las empresas, a regiones enteras que viven de esto y además dar una muy mala imagen internacional. Y teniendo en cuenta que consideras que esta butat de la carne no es más que una cortina de humo, para que no se hable de otras cosas, ¿por qué cada vez que busca alguna cortina de humo tiene que ser perjudicial para nuestros sectores? Como cuando dijo que el turismo no aportaba valor añadido o cuando su sistema de etiquetado NutriScore perjudicaba al porcino y al aceite de oliva español y a la dieta mediterránea. ¿No podría buscar excusas, no sé, menos dañinas para la economía española? Claro, es que si fueran menos dañinas, como muy bien apuntas, si fueran menos dañinas nos llamaría mucho menos la atención. Pasarían completamente desapercibidas. Esto es una estrategia de comunicación, una táctica de comunicación. Entonces va a hacer daño y además le da la gran oportunidad a Pedro Sánchez de quedar de polibueno. Entonces al final hay un gran plan para salvar al soldado Sánchez y que se vuelva a presentar a las elecciones. Con esto además hemos estado viendo como incluso con el NutriScore, el jamón serrano, que es una de las banderas de España de verdad, pues queda muy mal, queda también precisamente muy mal puntuado por normativas que vienen también de la Unión Europea. Entonces al final, pues todas estas cosas que están haciendo es que son muy llamativas porque si no, el toro no entra al trapo y no se generaría esta campaña. Además aprovechando que estamos en pleno verano, pues lo que hace es llamar la atención y lo que hace es dejar que Pedro Sánchez pueda quedar además de polibueno por estas declaraciones que ha hecho y como las han rescatado algunos medios de comunicación y por lo tanto, pues él ya es una persona políticamente muy quemada que efectivamente es más que candidato a salir del gobierno y que su ministerio debería volver a ser eliminado. Desde que escucho a Alberto Garzón empieza a entender el dicho ese de cada vez que abre la boca sube el pan, pues yo creo que es aplicable a este ministro. Rubén Tampoleo, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, hasta luego. Don Roberto, ¿qué nos puede aportar? Bueno.